Ubaldo, muy buenas noches. Aquí estamos con el artista Ubaldo Torres, con Valdot. Él luego de una gira por Europa, parte de América, de Sudamérica y América Central también, pues ha llegado nuevamente a la ciudad de Bayadupar. Valdot, ¿cómo le fue en la gira y qué países exactamente visitó? Bueno, muy bien. Yo estuve el año pasado, la obra mía estuvo en Miami y yo estuve este año en Dubái, estuve en París, estuve también en Italia, en México, hice tres exposiciones en México, hice una exposición en Panamá y he estado en Bogotá y ahorita aquí hice una muestra en Montpós con el Festival del Jazz y luego hice también otra muestra en Bogotá y ahora vengo pues a hacerle un homenaje a un gran artista que quiero mucho, que es Celso Castro. ¿Por qué un homenaje a Celso Castro? Porque Checho se merece todos esos homenajes que le haga, sobre todo un artista como yo que lo reconoce como uno de los mejores artistas que ha tenido Bayadupar y la costa y es el único artista que después de Botero y todos esos grandes artistas han representado a Colombia. Bueno, ¿cuándo abre la exposición? La exposición va a ser el 24, o sea jueves de este mes, este jueves próximo y quiero invitar a toda esa comunidad que le gusta el arte, a la amante del arte, que no nos dejen solos, que Bayadupar tiene muchos artistas y da vergüenza que no vayan a visitarnos. Nosotros todo el tiempo trabajando para darle a la gente a Bayadupar lo que se merece en el arte y nada que van, pero bueno, esta vez quiero que vayan a ver el homenaje a Celso Castro. Bueno, ¿dónde es la exposición? ¿Dónde va a ser? ¿Cuál es la dirección exacta? ¿Dónde está la galería? Casa de la Cultura, Casa de la Cultura voy a hacer la exposición en la Casa de la Cultura que dirige don Tomás Darío y bueno, ahí a las 7 de la noche, el jueves, los espero a toda la gente de Bayadupar. Bueno, esta exposición estará abierta entonces el jueves a partir de las 7 de la noche, ahí en la Casa de la Cultura. Homenaje a Checho Castro, la hace Baldot.